Muy buenas tardes, noches o lo que se les pega la gana amiguitos Ya saben que yo soy The 13th Sun y este es un video rapidísimo Para apoyar a mis amigos de Spiral que van a estar compitiendo en la Cicuta Band Battle Un evento de... es una batalla de bandas Este... la dinámica por lo que entiendo es darle like a la publicación Que va a estar aquí abajo en la descripción De todos modos les voy a dejar una ventanita aquí Este... tienen que darle like por favor Ayuden a mis amigos de verdad les van a hacer el paro del mundo Y bueno, muchísimas gracias Y si pasan a la segunda fase entonces pues ya les estaré informando Porque tendría que pedirles otro favor Y si me ayudan a que ganen yo les puedo prometer algún tipo de recompensa o algo Pero hasta entonces muchísimas gracias Apoyen a su banda independiente, eso es muy importante Y pues muchísimas gracias de antemano a todos los que van a ayudar Yo sé que lo van a hacer, gracias 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 Gracias